¡Suscríbete al canal! Y parece que no pasa nada. Si más mujeres estaríamos haciendo políticas de verdad, quizás el país sería diferente. Así que este 8 de marzo, esa es nuestra voz. Más mujeres en la política del país. Oye, hay que abortar el sistema patriarcal. ¿Por qué? Nosotros creemos que es una estructura machista, patriarcal, que aún no permite de verdad que la lucha y la voz de las mujeres pueda ser parte de la construcción de la sociedad. Así que más allá del aborto, lo que decimos de sí, la idea de desechar ese sistema que por un lado sí es patriarcal, pero por otro lado también es un sistema corrupto, que no nos deja ver más allá de las posibilidades que pues tenemos ahora las mujeres para proponer. Oye, ¿y cómo hacemos para abortarlo? Primero lo que te digo, participando más en las decisiones políticas, porque muchas veces nos quejamos, pero no estamos en las decisiones, no estamos en la gente que está pensando en la ciudad. Una, una sola detalle es, por ejemplo, la política del transporte. El 80% de mujeres usamos transporte, la covía, el trolebus, los buses, pero no son pensados para las mujeres. Todos los días nos acosan, nos toquetean y nadie dice nada. ¿Quiénes son los que dirigen la política de la movilidad de la ciudad? Claro, somos mujeres, ni siquiera estamos presentes. Entonces eso es lo que queremos, ser tomadas en cuenta, pero si no nos tomas en cuenta, pues meternos en la política y eso vamos a hacer. Sí, entonces hay que abortar el sistema patriarcal. Sí, pero con acción directa, o sea, tenemos que estar ahí, si no, no va a pasar nada. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y seguimos andando en la marcha del 8 de marzo. Gracias.